55 años han pasado desde aquel mes de julio de 1964 en que el Museo Nacional de Artes Decorativas abriera sus puertas al público para exhibir, conservar y divulgar el patrimonio que atesora. Con un variado programa de actividades, incluyendo la inserción por primera vez en la Bienal de La Habana, esta institución capitalina planea celebrar sus 55 cumpleaños. Acá desde enero comenzamos nuestro jubileo con exposiciones que vienen desde los países asiáticos, de Europa, de Europa, Francia, Italia, Alemania, España, también de piezas importantes de nuestro país que tenemos atesorada en nuestro museo y que poco a poco en este año, a partir de seis grandes exposiciones transitorias y dos exposiciones que son las muestras del mes, vamos a ir exhibiendo poco a poco. Como parte de la conferencia de prensa donde se dio a conocer el programa de actividades de 2019, se le entregó un reconocimiento especial a Habana Radio, emisora de la capital cubana, en el 20 aniversario de su creación. Asimismo, el museo, en conjunto con el Consejo Nacional de Patrimonio, entregaron reconocimientos a las redacciones culturales de varios medios de prensa, así como a periodistas y realizadores por su colaboración y labor meritoria en la difusión de las actividades que realiza esa institución. Salí Peres Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.